Con el argumento de no contar con el equipo ni personal suficiente para hacer frente a las necesidades del municipio, la Dirección de Parques y Jardines de Guadalajara justificó la necesidad de pagar 8.4 millones de pesos a un particular por el servicio de poda y retiro de muérdago del arbolado municipal durante el año. En la Comisión de Adquisiciones del Ayuntamiento se autorizó la mañana de este martes la adjudicación del servicio técnico al único participante en la licitación, Luis Gerardo Ruiz Domínguez, quien ofreció poda de árboles, derribo, disposición final de los residuos y retiro de la plaga de muérdago por 8.4 millones de pesos que fue aprobado. Al tratarse de actividades que corresponde realizar a la Dirección de Parques y Jardines, su titular Jesús Álvarez explicó que el municipio está rebasado para realizar ese trabajo. Pues por árbol, nosotros en Parques y Jardines tardamos aproximadamente tres días en limpiar un árbol con muérdago porque no hay la especialización en esta materia y es una plaga que está acabando con el arbolado de la ciudad, por lo cual lo vemos muy importante el tratar de controlarlo y una empresa de estas hace 70 árboles diarios, de 70 a 100, entonces es una diferencia abismal, es algo que nosotros en Parques y Jardines realmente no lo podemos hacer. Por su parte, la representante de la Dirección de Servicios Municipales, Monserrat Mena, señaló que para dar mantenimiento al casi millón de árboles censados en el municipio, Parques y Jardines apenas cuenta con siete vehículos especializados y solo 68 trabajadores dedicados a control forestal, que además por la pandemia, casi la mitad trabaja en jornadas reducidas. La circunstancia de la pandemia nos tiene ahorita trabajando casi al 50%, un poquito menos, con el tema de las condiciones del personal que es de riesgo. Esa capacidad instalada funciona dividida en tres turnos, durante la mañana, durante la tarde y durante la noche y esa es en realidad la capacidad instalada que tenemos ahora mismo para realizar el trabajo del mantenimiento de árbolado de la ciudad. De acuerdo con los funcionarios, mientras la empresa contratada se dedica a podar el arbolado municipal y a controlar el muérdago durante el año, Parques y Jardines podrá enfocarse a adelantar trabajos preventivos de retiro de árboles riesgosos o a atender casos de urgencia. Para Señal Informativa, Violeta Meléndez.